Como es habitual a esta altura del año, el Prado se viste de candombe. La prueba de admisión es que son tantas las comparsas que quieren participar en las llamadas de febrero que aquí están, 33 comparsas jugándose su chance para estar presentes en la mayor fiesta del candombe. De todas ellas, sólo va a haber lugar para 18. Hoy no tengo compromisos, no tengo que cantar, no tengo que actuar, simplemente tengo que bailar y es lo que me encanta. Y hay muchos comparsas que están muy buenas, pero bueno, la 14 es la 14. ¡La 14! ¿Tiene la gente que ni se imagina lo que salía en una llamada? ¿Cuál es la ilusión de un tocador? En realidad, sin más, es la fiesta máxima, es lo que aspiramos y trabajamos todo el año para eso. ¿Cuántas llamadas periculares, te acordás? Bueno, con esta, 54 más o menos. 54 y siempre repicando. ¿De escoberos? Siempre tocándolo el tambor, siempre tocándolo el tambor. Siempre, siempre. Gracias por ver el video.